Es주 Leere las almas secretas, hebreo, creyendo el futuro, Secret Family. Que pasará, que pasará, si un día muero, si un día muero. Que pasará, que pasará, que pasará. Que pasará, que pasará, si un día muero, si un día muero. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O qué será? Si mi futuro está escrito El día que yo muera quiero mucho delito Muchos tiros, mucha fuma, ella va a la acera Y que escriba mi nombre en la seda Se le he recordado como el maleducado El serio, el casi a las cosas criterio Serio, voy a controlar el hemisferio Voy a sonar en AM en todos los estereos Bajen de su viaje a ello Su película tiene mucho misterio Empezaron cantando en un aéreo Y ahora se creen que tienen un imperio Yo soy humilde, pero no me dejo En esto yo soy un zorro viejo, viejo Yo mato por mis pellejos Y pa' que me lleves tú, yo te llevo lejos ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hoy tú sabes dónde estás ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mi futuro tiene nombre Endo, área, el audicio Competencia, direcente, un precipicio Picio, parecente con envicio Yo sí que estoy loco y siempre desquicio Que estamos adelante como los Supersonic Que vamos a explotar como una bomba Atomic Que siempre andamos en arrebatos cronics Que todos son más movies que las de Tony I'm sorry, muchos diamantes, mucho Kordi Matando vaqueritos de Toy Story I'm sorry, si te pillo con la body Enri Lele, lo del momento 2010 nos van a hacer un monumento Cuento, si te zafas te reviento Y la glove plástica te pone el acento Uh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Uh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mi nombre es Fila Lele, el de la letra Fila Ustedes están pasados como la fila Pa' tirarme, hagan fila A su gobierno pasó como el de Silla Y los monstruos están en películas de Godzilla Así que, ma, tranquila Que al que me toque, te lo dejo Lila Richorito, a su raperito no le metan fila Que si no son callejuelas, ¿por qué no se me jubilan? Enri, el combo me llama Razer Que ya está los hombres, también las veces Que tenemos más caballos que Bob Wazer Y que nos falta tener pistolas de Lazer El dolor no se está alivia Que cagaste y cogiste la tibia Te quería agua fría Y cogiste agua tibia pa' tu funeral Rosa con olquilla Que ese que te come por dentro Le envidia, eh, eh, dando mis pasos Firme, firme y sin atraso Para que me fronte un par de balazos Pa, pa, y las pullas que le caigan A cualquier payaso Ja, ja, ja Endo y Lele Las armas secretas Seguimos matando la liga Y haciendo ruido Hebreo, el tres en uno Esto es como el gobierno Que cambia cada cuatro años Y ellos que cambiaron Ahora nos toca a nosotros La familia secreta El mapa en la casa Díselo Endo Papi, mandamos nosotros Ya su gobierno pasó con el de Sira Díselo, pepi Romántico Andamos bien ready Oíte Oíte Hebreo, el de la mezcla Pesá Meraza Controlando el internet Y la avenida Chamaquito Studios Dito G Dito G El corre si crees gatas Ja, 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 ja Esto es una familia Papi Ja, 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 ja El corre si crees gatas ¡Gracias!